Música ¿Vieron mis zapatos? Sí, están lindísimos Ay, baratísimo Fabiola, tú sabes que a mí me gustan los zapatos, pero yo cuido mucho el bolsillo Sí, ¿y a cuántos pares de zapatos tiene? Vamos a decir que nos llego a 100 99 99 y una sandalia que son al punto de vista Ay Dios mío, tú como que le quieres hacer la competencia Imelda Marcos que tenía como 3000 pares de zapatos Eso es cierto No, ni tanto ni tampoco, eso es idolatría, yo creo, ya eso es como que salejando a la idolatría Pero es una colección Una colección de zapatos, de 3000 Sí, sí Tú tienes tu colección No, yo tengo varios, pero bueno, ya estoy en punto que mi esposo no deja comprar más Ya, llegó al límite Jessica, llegó al límite Mira, de verdad que eso de esa señora 3000 pares de zapatos, eso se convierte como, es algo compulsivo, ¿no? Sí, cierto Y hay gente que idolatra muchísimas cosas, ¿verdad? Sí, sí es cierto, fíjate, hay gente que idolatra, sí, por ejemplo la casa Todo lo compra para la casa, la casa tiene que estar impecable O hay personas también que idolatran su cuerpo Entonces se obsesionan con los músculos, con los ciclos Exactamente Las vitaminas, los suplementos Y los del carro, que tienen que tener el carro siempre puldito Y le compran cositas y le ponen los rines Y se gastan un dineral en las cosas Y el problema con eso es que muchas veces gastan más de lo que tienen Y luego tienen que trabajar de más Y entonces no le pueden dedicar tiempo a la familia ni a Dios Claro, sino lo importante es tener un balance Es tener un balance y, por ejemplo, yo a mí me encanta tener mi casa bien limpiecita Así como tú dices, pero si llega un sábado y me toca limpiar Pero tengo que ir con mi hijo a un juego de pelota o necesito estar con los niños Pues yo pongo la casa a un lado, es tener un balance y saber Exacto Claro, definitivamente Es cuestión de establecer prioridades Yo creo que sí Exacto Y es muy importante que primero sea lo primero, lo más importante Darle prioridad, por ejemplo, a Dios Definitivamente Al principio del día, ¿no? Es cierto Si uno al principio del día le da las gracias a Dios y hace su devocionario Y hace su conversación con él, el resto del día fluye Divino Y antes yo oraba por la noche y todo el día sin Dios casi ¿Cuál? Y te quedabas dormida orando Me quedaba dormida así Eso pasa Y no terminaba orar Pero es que es increíble, es como que algo sobrenatural A mí me pasa, cuando yo me levanto y oro por la mañana y como que le entrego mi día a Dios O sea, todo me va tan fácil No le pasa No le pasa bien, ¿verdad? Es increíble Porque somos madres, somos hijas, somos hermanas Tenemos tantas cosas, tantos en que dedicar nuestro tiempo Sí, sí, sí Darle la prioridad a Dios nos ayuda a organizar el resto de las cosas Definitivamente El tiempo y todo alcanza muchísimo más Eso es importante Eso me recuerda un video que se llama Zinc Y nos gustaría muchísimo que lo vieran y nos contaran qué opinan